¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-65 para este miércoles 1 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial, en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia. Desde Paga Todo, es fácil, rápido y seguro. Muy bien, atentos, ganadores, Dorado Tarde, 2-7-4-9, 2-7-4-9, 27-49. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerde que Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz tarde.